Nosotros hemos hecho ya una propuesta concreta que la hemos traído hoy al Pleno, que tenía que ver con, reducimos a tres plazas y siete plazas salen a la necesidad de los vecinos de poder aparcar ahí, con el canon que se pone para ello. Evidentemente estamos hablando de unos 6.000 euros que entrarían, unos 6.000 euros que no han querido, que van a redacuarlo, no se sabe qué año, sin día y sin fecha, que lo van a hacer de no sé de qué manera, pero aquí era una cosa muy testada, una cosa tan testada que es que ahora mismo está utilizándose por parte de algunos corporativos el uso y de algunos familiares, nos costa a veces, el uso de esas plazas que son municipales. Si las están utilizando y no son para labor municipal, que paguen el canon. Esa es la segunda parte de nuestra propuesta. O sea, por un lado, sacamos de las diez plazas, siete plazas a lo que es el mercado normal de alquiler con el municipal del ayuntamiento y que no queréis, porque no quieren. Bueno, pues entonces que ahora, como dice la ordenanza, la ordenanza actual dice que ese uso que se está dando ahí por personas de este ayuntamiento, corporativos de este ayuntamiento, pues que paguen el canon correspondiente. Con ese canon correspondiente, por lo menos, resaltimos algo y los ciudadanos del municipio verían con normalidad esa actividad. Está pendiente de que actualicemos la gestión, de que hacemos una valoración de la situación. Hay muchos problemas de infiltraciones, hay que reasignar parcelas, ya se hizo en su momento. Queda pendiente, bueno, pues de hacer una reflexión sensata. Creemos que las pistas no son buenas. Hay un compromiso del equipo de gobierno de poder durante el 2021 actualizar los datos, la forma de gestión y ver si las plazas que tiene el ayuntamiento reservadas, que en este caso son diez, incluso se pueden disminuir. Nosotros no estamos en desacuerdo, pero bueno, hay que hacer las cosas mirando bien los datos, la situación, si hay que mover más gente, si hay que mover menos gente. Hay que tener en cuenta que ya en su momento pasamos de 21 plazas reservadas para los concejales a diez plazas. Ya hubo un compromiso del ayuntamiento para reducir esas plazas. Por lo tanto, en esta vida, por tus hechos, te conocerán. Ya nuestro equipo de gobierno ya hizo ese esfuerzo y no hay inconveniente por poder revisar. Incluso si se tiene que bajar de diez a menos, pues se pueden bajar. ¿Por qué no? Tampoco nos vamos a enrocar con eso cuando realmente igual no se utilizan. O se puede mejorar la gestión de los propios concejales y concejalas para que las reservas para nosotros sean, digamos, menores.